El Parque Los Leones, en las cercanías de la Estatua de Montoya, es un sitio que cuenta con las mejores condiciones para disfrute de niños y niñas. Ahí se llevaron brinca-brinca y piñatas para alegrar a los pequeños, que compartieron en alegría y paz con actividades festivas. Con mi niño y mi sobrinito. Está bien bonito este parque, ¿verdad? Así es, está bonito. O sea, como era antes, está mejor hoy. ¿Y qué le parece estas tardes de alegría que se realizan en los parques? Pues bien, porque así se divierten los niños. Petronik es la institución que apadrina este parque, es decir, que ha aportado para su mantenimiento y para desarrollar este tipo de actividades que demuestran la alegría de vivir en paz. Para mantenerlos en constante alegría, para mantenerles restituibles todos sus derechos, sus valores que la población requiere. Otro parque de Managua que cuenta con las mejores condiciones es el Lidia Saavedra, ubicado en el sector oeste de Casas para el Pueblo. Ahí la niñez de los barrios aledaños también disfrutó en alegría y paz. Porque van a dar juguetes, están quebrando piñatas y me emociona eso. Porque uno se divierte. Y compartí con tus amiguitos. Sí. ¿Con quién viniste vos? Con mi hermano. En ese barrio también se realizó la premiación a los equipos ganadores de una Liga Relámpago conformada por jóvenes en riesgo de los barrios aledaños. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!